En este video vamos a aprender la creación de contenidos dentro de los módulos del curso. Esto nos va a permitir poblar los módulos con bibliografía, con contenidos multimedia y con otro tipo de materiales que va a facilitar la formación de los estudiantes. Para insertar contenidos lo que tenemos que hacer es ir al módulo donde queremos hacerlo y apretar en añade una actividad o un recurso. Vamos a ir ahora a la pestaña recursos, donde vamos a ver bastantes de estos recursos que tenemos aquí. El primero que les propongo repasar es el recurso etiqueta, dado que nos va a permitir estructurar los demás contenidos que insertemos en el módulo. El recurso etiqueta es muy versátil y simplemente nos abre un editor de contenidos donde podemos insertar un distinto tipo de contenidos. Para lo que es muy habitual usarlo es para estructurar los materiales del módulo. Por ejemplo, separando en secciones cada módulo. Por ejemplo, se puede crear un encabezado que sea de materiales principales y guardar los cambios. Se puede crear otro encabezado que sea de materiales complementarios. Guardar nuevamente los cambios. Y así se podrían seguir creando distintos encabezados. Por ejemplo, otro encabezado muy común es el de actividades. Para que queden bien establecidas cuáles son los materiales y cuáles son las actividades que los estudiantes tienen que hacer. Este tipo de encabezados se repiten por lo general en los distintos módulos por lo cual es muy útil duplicarlos seleccionando, editar y apretando, duplicar y moverlos los recursos duplicados hacia otros módulos. Así, fácilmente, podremos poblar los distintos módulos con sus respectivos encabezados de manera rápida. Podríamos hacer lo mismo para los siguientes módulos. Es decir que algo muy importante es que podemos cualquier tipo de recurso no solamente las etiquetas lo vamos a poder duplicar lo vamos a poder mover lo vamos a poder ocultar a los estudiantes o volver a mostrar o lo vamos a poder también borrar si salió mal o lo que sea y por último también por supuesto lo vamos a poder editar por ejemplo si nos equivocamos podemos editar ajustes y cambiar algo aquí cuando tenemos los cambios hechos apretamos guardar cambios y regresar al curso. Este es el recurso de etiqueta que como les mostré sirve para generar títulos encabezados para eso es lo más común pero también se podrían ingresar cualquier tipo de texto o incluso imágenes o videos que queramos mostrar siempre son recursos las etiquetas que queremos mostrar en la página principal del curso recuerden eso porque las etiquetas se van a mostrar aquí a diferencia de los contenidos que vamos a ver en los siguientes tipos de recursos vamos a ver ahora otros tipos de recursos hacemos lo mismo que antes añade una actividad o recurso vamos nuevamente a la pestaña recursos y vamos a agregar por ejemplo un archivo en pdf para que los estudiantes descarguen para eso hacemos clic en archivo y le vamos a poner un título al archivo por ejemplo en este caso bueno tenemos vamos a subir el programa del curso ponemos un nombre la descripción es opcional y luego vamos a arrastrar y soltar el archivo pdf que tengamos preparado a esta sección entonces acá tenemos el programa del curso preparado y arrastramos y soltamos y vamos a guardar cambios bien ahora lo que vamos a ver es que nos quedó el recurso en pdf linkeado en la página principal y si la gente hace clic va a poder acceder directamente al pdf descargarlo etc por supuesto podemos moverlo también y llevarlo a otra parte del módulo o incluso a otro módulo que pasa sin embargo si tenemos varios archivos en pdf puede pasar por ejemplo que tengamos dos o tres entonces repetimos el procedimiento pero a veces tenemos por ejemplo no sé veinte entonces se generaría una lista muy larga de recursos que puede llegar a ser incómodo entonces para eso hay otro tipo de opción añadimos un activo recurso vamos a la pestaña recursos y lo que vamos a añadir lo que podemos añadir es una carpeta la carpeta la vamos a nombrar con el nombre que engloba a todos los recursos podemos darle cualquier nombre pero bueno tiene que ser abarcativa de todos los recursos la descripción nuevamente es optativa y acá lo que vamos a hacer es subir todos los archivos que queramos subir vamos en este caso yo seleccioné algunos que pueden llegar a ser útiles y los arrastro tengo tres archivos podemos mostrar la subcarpeta expandida o no en general puede que no queramos mostrarlo porque justamente si son muchos es mejor no seleccionarlo y guardamos los cambios entonces acá lo que tenemos ya no es un archivo sino que se muestra la carpeta a la cual después los estudiantes pueden entrar y ven la lista completa de archivos que pueden descargar bien entonces ya tenemos como cargar un archivo que por lo general es muy común subir pdf como subir carpetas con una gran cantidad de archivos ahora vamos a ver como insertar un link a otra página web que también es muy común para eso añadimos un activado recurso vamos nuevamente a la pestaña recursos y seleccionamos la opción url este tipo de contenido es muy sencillo vamos a poner el nombre de la página a veces ponemos también el autor o autora de la página y es tan simple como en el segundo campo colocar el link que copiamos de la barra de direcciones y nuevamente la descripción es opcional vamos a poder elegir en el caso de los links como se muestra si queremos que se muestre en una ventana emergente que nos lleve directamente a la otra página que muestre una nueva página en Moodle y recién o sea que la gente entra en dos clics hay como distintas posibilidades ustedes las pueden ir probando y guardamos los cambios entonces acá ya nos queda el recurso H5P como un link que podemos hacer clic y nos lleva como cualquier link en internet bien otro recurso posible es crear una página pero dentro de nuestro sitio vamos a ver en qué consiste y cómo se hace vamos a añadir una actividad o un recurso vamos a la pestaña recursos y seleccionamos página es como insertar una nueva área de contenido en nuestro curso a la cual la gente entra haciendo clic vamos a hacer un ejemplo acá podríamos poner el nombre del recurso es decir que sea descriptivo del recurso mismo esto es tan solo un ejemplo por eso ese título la descripción como siempre es optativa y el contenido de la página va donde dice contenido que por supuesto el contenido tiene en el editor completo de Moodle es decir que permite una gran variedad de recursos pueden aquí adentro poner imágenes poner videos es muy común por ejemplo para poner videos para generar páginas realmente enriquecidas con recursos por ejemplo aquí pueden poner gran cantidad de los materiales que ustedes suban los van a subir o a través de subir un archivo en pdf o a través del recurso página en el cual ustedes van a escribir insertar imágenes e incluso si graban videos pueden insertar los videos adentro del recurso página siguiendo los pasos del video tutorial donde les explicamos cómo insertar videos en el editor de Moodle una vez que ya tienen editada la página pueden guardar los cambios y bueno también les queda el recurso de la página del módulo 1 en el cual los estudiantes van a poder hacer clic y van a entrar una nueva área donde acá pueden tener todo un texto muy extenso o indicaciones muy extensas o no pero bueno van a tener un área especial para ver ese recurso es decir que el recurso página es muy útil para no llenar de contenidos en la página principal de Moodle es decir todo lo que pongamos en el recurso página va a quedar linkeado y la gente va a poder ingresar a ver por supuesto nuevamente lo vamos a poder mover borrar editar etcétera incluso también los recursos otra característica que tienen es que su título se puede editar rápidamente haciendo clic en el lapicito vamos a cambiar cambiar el título y rápidamente ya queda cambiado en cambio si quieren cambiar los contenidos de ese recurso van a tener que ir a editar y apretar editar ajustes bueno hasta aquí lo que vimos es cómo crear materiales o recursos contenidos para nuestros módulos en otro video tutorial vamos a ver la parte de cómo crear actividades que incluyen tareas foros etcétera no 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 Gracias por ver el video